No, 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 no. Ah, los gran hermanos. Claro, ahí leían los pasacalles que cuelga la gente o los fandoms. ¿Quieres ir en el 111? Avísame. ¿Y Mariana? No, el 111 no pasa por acá. Y Mariana, juro que estaba ahí. No, a ver si lo llevan a otro canal. ¿Y la moto? ¿Y Mariana? Ahí está, bueno. Daniela y Tiago al bailando también, tenemos los panfletos. A ver si lo secuestra el remí de Chicha Heblum como en otras épocas. Tampoco llenemos de gran hermano a la pista. No, Ángel, por favor. No, Río, tiene que ser uno o dos. No, no, no. Esas verani. No hay nada que le venga bien, no hay nada que le venga bien. Nada, nada. Y perdón, Fabiani. No, estaba, estaba. Lo que pasa es que Marce le compra la parada. Es así. Esto lo digo en serio. Yo sé que Marce tiene las mejores intenciones, que quiere que le vaya fantástico a Mariana, que quiere remar su propia pantalla porque es el gerente de programación, pero él tiene que tener noción de su estelaridad. Es como si usted entra, me están haciendo una nota a mí y entra usted. Y claro, las cámaras necesariamente, y no comparo. Y eso que usted es etérea. Y yo soy etérea. Mariana es una mega figura. Pero Marcelo es Marcelo, Susana, Mirta. Es ese star system. Uno tiene que tener noción de que su presencia, bueno, vamos a decir, ¿obliga a compartir el protagonismo? Ni siquiera digo paca. Digo, ¿obliga a compartir el protagonismo? Uno tiene que saberlo. Marce, dale, copate. En serio, te lo digo. Después, a todo esto, llegó Mariana. Claro, como llegó con Marce, estaba hecha la puesta escénica para que Mariana tuviera su silla, por supuesto. Silla de invitada preferencial. Pero claro, estaba Marce. ¿Y dónde lo sentamos a Marce, Lanata? ¿No podemos sentar a uno en una? ¿Y qué pasó? Y lo sentaron a Marce, a Ángel y a Marcelo en el escalón que está, digamos, frente al escritorio donde se soporta. ¿En Sopi? Sí. Y Mariana estaba con vestidito divina, espléndido un vestidito a María Cher divina. No es lo ideal para que te sientan ahí. Pero claro, pobre, ya arrancas incómoda. Y encima, encima, el broche de oro fue cuando le mandé el tríptico de pantalla. Dividen la pantalla en tres. Ángel en el medio, por supuesto. Ángel dialogando con Mariana Fabiani. La pregunta concreta tenía que ver con su proyecto de streaming. Vio que Mariana hizo... ¿Y Tinelli mira para otro lado? ¿Qué hace? Claro, ¿y Tinelli? Como los nenes que quieren llamar... Vio que a veces los nenes, cuando uno está hablando con un otro, el nene quiere llamar la atención. Te hablan el doble. Buscan tema para hablar. Má, má, má. Sí. O te dicen... ¿Viste eso? ¿Viste eso? Sí, sí. Eso o hace lo que hizo Marce, les juro. Y ojalá lo puedan ver en el HD y si no se lo imaginan. Mariana dialogando con Ángel, mirándose los dos a los ojos, normal, charlando. Esto lo vamos a escuchar. Mariana cuenta detalles de su proyecto para Disney+. Marce empieza a mirar al techo como quien busca a Dios. Empieza a mirar las luces. Claro, Janina repara en que Marcelo estaba en otra mirando las luces. Se lo pregunta. Y pasa esto, Lanata. Escuche. Estuvieron los dos trabajando para el streaming también. Bueno, vos todavía no empezaste a grabar. Mariana ya casi termina, ¿no? Yo estoy ahí en pleno proceso de edición para estar plaz. ¿Se puede decir el nombre? Ay, no. Me parece que no puedo decir. ¿Otra que no le quiere decir? No se puede decir nada. Se corre en una. No, ¿viste cómo es Disney que es muy exigente? Confidencialidad. Pero te digo, vengo de hacer un laburazo. ¿Te gustan las luces, Mariana? Un trabajo espectacular, viajando. Ay, te pregunto la liga. No, porque para mí le falta un poco de luz. Ah, poné nomás. Ay, sí. La vengo pidiendo desde que se le... Ahora te la pido. Paró la chá. Pero pará. Pará, te lo pedimos a vos. No, pues salís bien. Vos asistía. Pero yo siempre tengo la luz, la luz como digo yo. Pero le cagó el diálogo a Mariana. Nacha Ibarra, que dice, la luz amarilla y calentita en la cara. ¿Entendés? Entonces, digo, me parece que cuando te da calorcito la luz, está buena. Acá no sentí ni calorcito ni frequito. Si hay alguien que sabe de luz, es Nacha. Y vos, Nacha. Sí, yo prefiero Nacha. Pero está bien de luz, pero digo, un poquito más calorcito. Más calorcito. Bien en la cara. Así que bueno, eso. Contenta. Bueno, eso. Contenta. Claro. Le cortó la inspiración, ya no se acordaba ni qué estaba contando. O sea, no se pudo bancar los 30 segundos en los que Mariana hablaba de su proyecto sin hacer una gracia, sin mirar para arriba y llamar la atención. Yo le entiendo a Janina, porque si tenés un tipo que mientras habla Mariana Fabián y está mirando el techo, está en plano y además lo hace no de manera disimulada, que uno puede relojear a ver cómo está el farol. No, lo hace, pero abiertamente.